¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Aquí Tech, vamos a ver un nuevo video de PlayStation 5, ya que el día de hoy hubo una conferencia de prensa virtual extraña de parte de Mark Cerny, que es el líder de arquitectura de PlayStation, y él siempre es el que da todos los detalles así como súper nerdos de la consola. E hizo exactamente eso. No sé por qué todos los que están como muy enojados, porque la gente está muy enojada en Twitter, están esperando como algo distinto. O sea, no le puedes decir a un especialista que llegue y hable de una manera mucho más bajada a la tierra. La conferencia que vio era lo que iba a dar en la GDC, que es la Game Developers Conference, o Convention creo que es. Entonces básicamente era una plática dirigida a desarrolladores de videojuegos. Entonces, no sé por qué se enojan, pero bueno. El punto es que tenemos ya las specs del PlayStation 5 son, digámoslo así, inferiores en varios puntos a las del Xbox Series X. De lo que me han dado a entender es que el PlayStation es más rápido, mientras que el Xbox Series X es más poderoso, digámoslo así. Entonces, a mí me vale 3 kilos de cacahuate, porque yo vengo a jugar juegos. Y sí, lo más probable es que ambos sistemas sean muy similares en rendimiento. Entonces, porque uno tiene como mucha capacidad para adaptar como un nivel de detalle y demás, y el otro tiene como mucha más velocidad para procesar y para como jalar todo el contenido del juego. No tengo mucha idea, entonces tómenlo de quien viene. Pero bueno, las specs son las siguientes. Tenemos un CPU... Ah, por cierto, este spec está en inglés, las voy a tratar de leer así, porque el sitio de la TAM está caído, o no puedo entrar, no sé por qué. Entonces, CPU x86-64AM de Ryzen Zen 2, con 8 núcleos y 16 threads, que no sé qué suena en español. Frecuencia variable hasta 3.5 GHz. GPU con AMD Radeon RDNA 2, con un motor de gráficos basado en eso, tiene Ray Tracing y además frecuencia variable hasta 2.23 GHz, que son 10.3 Teraflops. La memoria del sistema, tenemos 16 GB de memoria con 448 GB por segundo en banda ancha. El SSD también tiene un SSD, tiene 825 GB de almacenamiento a comparación del TB del Xbox One y 5.5 GB por segundo de lectura en banda ancha. Luego tenemos el... va a usar discos de PlayStation, que es un Ultra HD Blu-ray, con hasta 100 GB por disco. Y el soporte de video, la salida de video va a ser a 4K a 120 Hz, que esto es súper interesantísimo. Para mí esto es lo más importante. Si yo me puedo quedar con una sola cosa, es esto. 4K a 120 Hz en televisiones, 8K en algunas televisiones y VRR con HDMI versión 2.0. Y el audio, que también es algo de lo que a mí se me hace muy muy interesante, es el audio Tempest 3D. Que según explican o explicaron en la conferencia, vas a tener como el audio de prácticamente hasta 5000 objetos. Cada uno puede tener su audio, entonces todo ese audio como va a estar llegando así. Supongo que es muy raro de explicar y ya hará un poco más de sentido después. Entonces, este es el PlayStation 5. Por favor pongan ahí en la sección de comentarios qué opinan ustedes acerca de esto. Si se lo van a comprar, no se lo van a comprar. Y que esperan que pase próximamente con PlayStation, yo digo que ya estamos a un inminente momento en el que ya tienen que o mostrar los juegos, o mostrar la consola, o dar ya una fecha como más clara de lanzamiento. Porque Xbox ya hizo lo suyo y voy a hacer otro video aparte con eso. Entonces, besos a todos por venir, cuídense mucho, un abrazo, chao chao.